Mi amor y el señor Que siempre te llamo y veo que estás dormido Y hacerte una serie especial y ver que te has ido De ser un alma de cansa y nada Con la diferencia de siempre En este tiempo puede no salvar La vida no se está encapada